¿En el pasado los alienígenas eran mascotas? Quédate hasta el final y resolvamos este misterio. El puesto número 1 es para el misterio del muro de chatata. En el año 1891, un granjero de Tenés encontró un extraño muro curvo en medio del campo. Este estaba compuesto por tres hileras de bloques de arenisca roja y se dice que tenía inscripciones en una pequeña sección. El muro estaba originalmente enterrado casi por completo, hasta que este hombre llamado Isaac Hooper lo desenterró. En un periódico de la época también contaban que podría tratarse de un muro muy anterior a los hombres blancos. Pero según un destacado profesor de Nueva York, Alrosan, este sitio había estado enterrado durante 4.000 años y la cubierta de tierra se había desgastado, acercando la formación a la superficie. También se encontraron imágenes de cerámica y piedra cerca del muro que Rawson también declaró que era hebreo antiguo. Finalmente, él creía que las tribus israelitas entraron en América a través del Estrecho de Berín mucho tiempo atrás. Pero la emoción por el muro ha disminuido y algunos incluso creen que nunca existió. El puesto número 2 es para una ciudad oculta. Se trata de un descubrimiento realmente increíble. A bordo de un barco que surca el Mar Negro, los científicos hallaron una antigua ciudad sumergida que ofrece testimonio de vida en esa zona, 5.000 años antes de Cristo. Se cree que esta población pudo haber desaparecido en unas inundaciones similares al diluvio descrito en la Biblia. El director del proyecto, Robert Ballard, el científico que descubrió los restos del Titanic, encontró hace unos días los vestigios de una casa en aguas territoriales turcas. Los restos se encontraron cerca de la ciudad de Sinop y a unos 95 metros de profundidad. El descubrimiento es una evidencia de la actividad humana en las costas del Mar Negro en la era glaciar antes de que el litoral quedara sumergido hace miles de años. Finalmente, la expedición espera demostrar con estos hallazgos que el diluvio descrito en la Biblia corresponde a unos fenómenos naturales que provocaron un auténtico cataclismo en la zona del Mar Negro. Hagamos una pausa y hablemos de esta fotografía. Hay teorías que dicen que nuestros antepasados cuidaban y tenían a los alienígenas como mascotas y además como ayudantes. He ahí las increíbles construcciones que aún no tienen explicación en la ingeniería. Pero como lo dije anteriormente, es una teoría. Muy pronto les contaré más acerca de estos hallazgos que tienen en vilo a toda la humanidad. En el puesto número 3, quiero contarte sobre la Atlántida. Esta palabra es suficiente para crear imágenes de sirenas, ciudades submarinas, ruinas hundidas. Pero eso no es todo, la imagen principal que evoca esta palabra es una civilización antigua, tecnológicamente avanzada, que murió por capricho de dioses crueles o por su propia negligencia. Su historia comienza con la antigua filosofía griega, con Platón. Luego continúa en un movimiento literario inspirado en Cristóbal Colón. Incluso hoy en día hay una gran cantidad de personas que todavía están buscando el continente perdido. Pero para algunos investigadores, esta misteriosa ciudad, si existió, pudo haber desaparecido bajo el mar debido a las inundaciones provocadas por el final de la era de hielo. Otros, en cambio, consideran que pudo haberse hundido por una ola mortífera, producto de una erupción volcánica. ¿Es posible que sus restos aún existan ahí afuera? En el puesto número 4, hablaremos de la Esfinge. Este es sin dudas uno de los grandes iconos, junto con las pirámides, y uno de los más grandes misterios de la apasionante civilización del Nilo, los egipcios. De las vecinas pirámides se han ido descubriendo pistas que trazan su perfil, pero de esta imponente dama con cuerpo de león a poco se sabe. Hasta ahora se le habían calculado unos 4.600 años, atribuyendo su autoría al faraón Kefren, de la Cuarta Dinastía. Para ello, los egiptólogos se basaron en el estudio del entorno y en el tipo de piedra de la construcción, ya que esta no es mencionada en ningún documento ni grabado. Pero ahora, algunos egiptólogos creen que, debido a la erosión de la piedra, la Esfinge podría haber estado allí en un momento en que la llanura de Giza estaba cubierta de agua, es decir, hace 8.000 años. Esto sería completamente extraño, ya que la situaría incluso antes de que surgiera la civilización egipcia, y mucho antes del diluvio universal. En el puesto número 5, nos encontramos con Gobekli Tepe. Se trata del templo más antiguo del mundo, definitivamente anterior al diluvio, formado por una serie de monumentos megalíticos circulares y rectangulares, y ubicado en la provincia de Sanliurfa, en el suroeste de Turquía. La complejidad geométrica que presenta siempre ha sido un gran misterio para los científicos. Desde que fuera descubierto en 1994, su construcción se ha atribuido a poblaciones de hace 11.500 años, esto es incluso 6.500 años antes que las grandes pirámides de Egipto. Sin embargo, recientemente se han analizado las estructuras con sistemas digitales y los expertos creen que, en realidad, pertenecen a un solo recinto. Pero aún con la tecnología, no han logrado descubrir quienes lo construyeron. Algunos señalan que podrían pertenecer a una raza de personas que adoraban las estrellas como dioses debido a la perfecta alineación del templo con los astros. Sea como sea, este hallazgo podría cambiar todo lo que sabemos sobre nuestra historia, si es que algún día se logra comprender cómo lo lograron y por qué. El puesto número 6 es para Tibanacu. Si bien uno de los tesoros más preciados de Perú y el más conocido es el Machu Picchu, existe una antigua ciudad, capital del imperio Tibanacu, que era un gran centro sagrado. Esta se encuentra situada en la cuenca del Titicaca, a una altitud de 3.850 metros, y fue la ciudad más alta en el mundo antiguo. En algún momento supo albergar entre 30.000 y 70.000 personas entre el año 200 y 1.000 después de Cristo, en un imperio que, en su más larga extensión, dominó las planicies del altiplano y se prolongaba desde la costa peruana al norte de Bolivia, e incluía partes del norte de Chile. En Tibanacu, la arquitectura, escultura, caminos y administración ejercerán una influencia significativa en la civilización inca. Fue construido con un diseño de cuadrícula y estaba rodeado por un foso, unido con el lago Titicaca. Pero la ciudad de Tibanacu fue abandonada en el 1100 después de Cristo, probablemente debido a la sequía excesiva en la región. Finalmente, su trabajo en el arte monumental y arquitectónico siguen impresionando a los visitantes de hoy en día con su atractivo atemporal. El puesto número 7 es para el mundo antediluviano. Este es el periodo que corresponde al tiempo antes del gran diluvio. En la Biblia se establece entre la expulsión del hombre del jardín del Edén y el diluvio de Noé, tal como se describe en el Génesis. Sin embargo, las historias de un gran diluvio no solo están presentes en la Biblia, sino también en diferentes culturas y se remontan a miles de años. Pero, ¿qué había antes de eso? El escritor e investigador científico estadounidense Graham Hancock describe y defiende en varios de sus libros una teoría de por qué tantas civilizaciones antiguas usaban técnicas tan parecidas, crearon mitologías similares y desarrollaron ciencias en paralelo como la astronomía, las matemáticas o la agricultura de una forma en muchos casos más avanzada que en la actualidad, como muestra esta imagen. Puntualmente, se refiere a una civilización antediluviana barrida posteriormente de la faz de la Tierra, pero que algunas de sus poblaciones sobrevivieron aisladas. Dicha civilización desarrolló una tecnología o ciencia no basada en los instrumentos, herramientas y aparejos, sino en el control de energías actualmente olvidadas. Y finalmente, en el puesto número 8, está el misterio de Yonaguni. Los océanos cubren más del 70% del globo y casi 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para sobrevivir. Sin embargo, los fondos marinos guardan todavía muchos antiguos misterios para el ser humano. En el año 1985, un aficionado al submarinismo japonés llamado Kiyachiraratake inició una expedición en el interior de la costa, al sur de Japón, cuando se topó con un descubrimiento sorprendente. Allí divisó una serie de grandes escalones en ángulo recto, perfectamente tallados, con un aspecto similar a las majestuosas pirámides mayas. A día de hoy, no logran ponerse de acuerdo de si el monumento Yonaguni se trata de una estructura natural o realmente hay detrás un trabajo artificial y humano. Lo cierto es que esta gran estructura, de 50 metros de largo por 20 de ancho, es uno de los sitios submarinos más inusuales del mundo. Finalmente, se cree que lleva ahí más de 10.000 años, antes del diluvio universal. ¡Suscríbete al canal!